Toda Colombia y el mundo está consternado por lo que pasó con Valentina y estamos siguiendo de cerca este caso. Hay algo que está llamando mucho la atención en las redes sociales y los comentarios que me dejan ustedes aquí a través de esta página y lo que he visto en todas las redes sociales y es que muchos sospechan de la amiga de Valentina. Hay unos que han ido más allá y se han atrevido a decir que posiblemente la amiga de Valentina sería la detective privada, según comentarios en redes sociales. Muchos hasta se atreven a pedir que por favor la investiguen mucho mejor, pues al saberse que ella recibió unas sumas de dinero de parte de John Paul, a muchos se les hizo muy sospechoso y más que estuviera el WhatsApp abierto de esta chica de Valentina en el computador de su amiga. Pues normalmente uno si a una persona se le queda abierto en el computador su WhatsApp, uno lo que hace es cerrarla de inmediato. Lo que no saben es por qué esta niña, estando supuestamente en otra ciudad, tenía el WhatsApp abierto de Valentina. Eso es lo que muchos se cuestionan en redes sociales. Obviamente no se le pueden hacer acusaciones porque primero que todo no hay pruebas ni se puede estar juzgando a la gente así por así. Y también muchos se preguntan por qué no aparece el detective privado que supuestamente contrató a este señor. Si se supone que es una persona que hizo una investigación, debería salir a comparecer y a contar lo que sabe, a contar toda la verdad. Según pues lo que todos pensamos es que este hombre al enterarse de lo que pasó con la información que brindó, debería salir a dar la cara. Pero como no sale, muchos le están echando la culpa a esta otra chica, a la amiga que tenía los chats. Aunque como les digo, no podemos emitir juicios sin saber realmente lo que está pasando. Eso que les digo es lo que están ustedes comentando. Muchas personas también están comentando en las redes sociales lo mismo. Yo quiero saber ustedes qué piensan. Gracias. 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 Gracias.